Tras el aviso de auroras, bueno, lights ayer por la noche, nos acostamos en el campsite, que no había nadie para registrarnos, así que te puedes poner ahí por lo que se ve gratuitamente, y por la mañana tampoco había nadie para decirnos nada, pues no sabemos si estaba abierto o cerrado o no, nos hemos ido y ya está, al siguiente destino, Wulfos. Frío, frío, pero no hay nadie a estas horas, está amaneciendo. Frío, frío, pero no hay nadie a estas horas. La verdad es que hace un buen estruendo la caída de agua aquí, es impresionante. Y tras dos horas dentro de Wulfos, vamos a desayunar, que nos habíamos ido sin desayunar, para aprovechar que no hubiese nadie, y ahora hay un hambre aquí, que nos comíamos un caballo, pero como no tenemos, pues habrá que comer pan con, con, con qué está esto, con cacahuete. Y con eso se pueden badear ríos y pasar por nieve y todo, y claro, es una pasada, una pasada. Nota mental, al amanecer y al anochecer, todas las excursiones organizadas ya se han virado o no han llegado, con lo cual interesa. En nuestro paso por Reykjavik se nos olvidó entrar en el supermercado, y ahora como íbamos a las Highland, hemos visto que vamos un poco apurados de comida, y hemos tenido que volver media hora hacia atrás al primer supermercado que había. Y aquí nos estamos dedicando a comprar noodles, cosas de estas similares. El sabor tonjung, que está muy interesante, es el más barato básicamente, ¿cuánto vale esto? No tiene colesterol además, 250... Un poquito menos de 2 euros. ¿De naranja o de...? A ver, las mermeladas... De naranja, hay de rábano creo. Podemos probar algún chavo raro, ¿no? Jarbas junta este, que no sé lo que es. Venga, el Jarbas junta. ¿Dónde se va aquí? Hemos comprado 5 noodles, 4 mermeladas, 2 bolas de pan y 4 agua, 66 euros. Camino H, el Badamir o no sé qué, de las Highlands. El Google Maps nos decía que tardaríamos 2 horas. La aplicación del tablet que venía con el alquiler nos decía que tardaríamos 7 horas. Todavía nos quedan 26 kilómetros y tiene pinta que el resultado final será una media entre lo del Google Maps y la aplicación de la tablet. O sea, 4 horas y pico en llegar hasta aquí, que eran 100 kilómetros más o menos. Pero claro, el camino... Un frío que hace aquí de narices. Finalmente, se nos ha ocurrido cuando ya llevábamos 3 horas por la carretera esa chunga camino a las Highlands, que íbamos a mirar en el estado de las carreteras de Islandia. Por cierto, el ROAD.is es necesario utilizarlo en Islandia. Una vez entramos, llegamos a un mapa global con la leyenda del estado en la parte inferior. Allí vemos el significado de cada color. Verde, perfecto estado. Luego ya una gama de colores para los diferentes problemas. En el propio mapa, además, podemos pulsar sobre cada carretera y ver más información. Incluso los horarios de paso de quitanieves en caso de tener servicio de invierno. Una auténtica pasada en tiempo real. Ah, y también podemos ver una buena cantidad de webcams. Y ponía que estaba cerrada. Así que hemos decidido darnos la vuelta y no seguir, porque la cosa se ponía cada vez peor. Y hemos dicho nada. Nos volvemos y nos ponemos aquí en una zona que tiene buena pinta, para ver si esta noche podemos ver alguna aurora, que parece que el cielo está aclareando un poco. Y a ver si tenemos suerte. ¡Muchara! Mientras esperamos a que, a ver si hacen acto de presencia las auroras, vamos a pegarnos un señor banquete a base de unos carbonara altamente sanos y unas mermeladas de no sabemos qué. Aunque intuimos por el color que puede ser manzana. Bueno, vamos allá a ver si hay suerte. Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!